tú 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 no para jata catar como estáis bienvenidos a matutina de verdad a matutinas de café y en este caso creo no traiga hace tiempo que no hacía directos en tweets la semanita más o menos pero bueno como sabéis y si no os lo comento yo el lunes me dieron el alta por fin después de casi cuatro meses de baja tres meses y pico de baja casi cuatro y eso obviamente pues hace que no tenga tanto tiempo para hacer directos y eso hace que me centro un poco más en youtube así que nada dicho lo cual creo que voy a empezar a bajar un poco el audio porque parece que es una cosa muy fuerte segundo con vosotros el volumen para que no pete el micro igual para que no pete y nada si esto no explota porque me está dando bastantes problemas a la hora de streamer con otra y que vamos a continuar creo que lo dejamos justo si no recuerdo mal en en la aldea de la prehistoria verdad sí perfecto vamos a la aldea yoko verdad yo llevar pieles graciosas yo hasta de jefa estar al norte de la aldea querer ver piedra bonita que va a tener piedra roja bueno básicamente nuestro objetivo aquí es conseguir las piedras estas para arreglar la masa mune creo que a este la que tenemos que venderle cosas vosotros amigos de los aureos yo machacarlos creo que es que podemos darle objetos para que nos diga cosas puede ser beber agua del valor ser muy buena venga me regenera saurus tener escamas y sangre fría difícil de vencer a no ser que tengas magia perfecto a ver choza de la jefa vamos a hablar con aila era está tan buena eh mira como le botan las mamíñicas era aila verdad no acuerdo los nombres creo que si aila bien crono venir pronto ser de noche preparar para fiesta por aquí crono pues por aquí vamos todos escuchar a aila estos ser mis nuevos amigos crono fuerte también marley luca todos unga unga ah no perdón ahora bailar bobonga y este es el baile que había en el en la feria que tienes un baile muy antiguo pues era este vale puedo bailar yo también bailas hermosa venga crono vamos a divertirnos venga crono vamos a divertirnos y se quedan mirando la pared venga venga aquí tengo que hablar con la gente no puedo bailar no sé si debería joder no sé si debería a ver si campeona a beber y a comer que no se diga música buena querer transmitir muchas generaciones Kino tú no ser persona yoka porque aila hacer fiesta extraño este es el novio o el el que está enamorado de aila verdad el que la lía parda básicamente marley está puesta hasta las cejas de coca crono gustar brebaje ser bebida tradicional de mi aldea aldea yoka combatir saurios líder de líder ser azara azara muy inteligente todos en aldea yoka a luchar si no unir trubu laruba ellos siempre huir de saurios esconder azara querer destruir yoka y laruba pero aila no perder aila dejar de luchar cuando solo cuando morir no hablar más hoy conocer crono día alegre comer beber cantar bailar follar estupendo bailamos que maravilla eh crono me voy a echar un baile yo también patadroga la pobre que guay crono vamos a bailar por supuesto que sí baila con rb y lb vale y x rb lb pulsar para detenerte perfecto púrpulo ee cúrpulo cada n tener piedra. Si creo no querer, creo no luchar contra Ayla. Si ganar, Ayla dar. Creo luchar contra Ayla. Sí. Ayla, Ayla. Ayla irá por más brebaje. Hora de jugar. Creo no irá a luchar a ver quién tomar brebaje más deprisa. Pulsa A muchas veces. ¿Tengo cara de borracho ya o no? Creo que lo estoy ganando. No poder más Crono ganar, Ayla perder. Dar piedra. Crono saber beber una más por Crono que ser muy fuerte. Servir. Demasiado brebaje. Venga. Me flipa de verdad ciertas cosas del juego. Ups. Capachao, que hay huellas, capachao. ¡Luca! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Qué dices? ¿Quién anoche? No, no me lo creo. Ay, qué dolor de cabeza. Te follaste a toda la tribu, Luca. Buenos días, Crono. Nos lo pasamos genial ayer, ¿a que sí? Esto, ¿qué son esas huellas? ¡Ha desaparecido! La llave del portal ha desaparecido. ¡Eh! Las huellas deben ser del ladrón. Sin la llave no hay forma de salir de aquí. ¡Qué desastre! Tenemos que encontrar a Ayla. Ayla lleva una castaña a la pobre. Mírala. ¡Depierta! ¡Depierta! ¿Cómo se despertaba la señora esta, por cierto? Oye. Ahora, joder. Muy cronos de despertar. ¡Ah! Demasiado brebaje anoche. Siento despertarte, pero alguien nos ha robado algo importante mientras dormíamos. ¿Eh? ¿Robar? ¿Ser un saurio inseguro? ¡Ur! Está a punto de vomitar, la pobre. Crono, ir con Ayla. Encontrar saurio malo. ¿Quién más venir? Creo que voy a llevar a Marle. Por tema de curar, básicamente voy a llevar a Marle. Quizás alguien ver, ir a preguntar. Crono, venir. ¿Dónde está la... Luca, por cierto? Hola, querer intercambiar algo. Colmillos, pétalos, cuernos y plumas. Traeme dos tipos, tres de cada y yo entregar algo muy útil. ¿Qué querer intercambiar? Dos tipos, tres de cada. Si no tengo objetos, no habrá intercambio. ¿Vale? Colmillos, pétalos, cuernos y plumas. Traeme dos tipos de tres de cada y yo entregar algo muy útil. Vamos a pillar pociones. ¿Algo más? Ir al coto de caz y conseguir pétalos, colmillos, cuernos y plumas. Cuando llover, monstruos raros aparecer. Buena caza. ¿Sabes que los reyes paralizan los aureos? Sí. De hecho, por eso me llevo a Crono. ¿Vale? ¿Puedo meterme en zonas a farmear? ¿Jungla? Yo creo que podemos meternos perfectamente en la jungla. Más que nada para farmear, lo dicho, objetos para que me intercambien cosas. Bueno, está ahí este, pues por aquí no vamos a ir. Pues bueno, gente, tras casi una orica, más o menos, de farmeo, pues bueno, he estado farmeando objetos para intercambiar, lo cual ha hecho que suba de nivel bastante. Son cosas secundaria. Bueno, tengo aquí, como veis, cuernos, colmillos, pétalos y plumas a saco. He comprado prácticamente todo, simplemente me faltaba por hacer dos armaduras de rubíes. El resto lo tengo todo, pero bueno, como tengo para hacer todos los intercambios, os voy a enseñar los intercambios que dan con cada objeto. Y luego aquí más o menos he apuntado una lista para no repetir. Vamos a empezar con los pétalos. Vale, colmillos, pétalos, bla, 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 bla. Pero vamos a juntar, si juntamos pétalos con colmillos, nos da una pistola de rubíes, que ya tengo, ¿vale? Voy a decirle que no. Si, si juntamos pétalos con cuernos, me da un arco de chamán, que ya tengo, no. Bueno, si, si juntamos pétalos con plumas, nos da brazo de piedra, que también tengo, que es un arma para robo. Si juntamos colmillos con cuernos, nos dan espada de marfil, que también la tengo. Si, eh, lo hacemos colmillos con plumas, creo que eso te da el, la armadura de rubí. Vale, de momento no, luego compraré los tres que me faltan. Y si cambiamos cuernos con plumas, nos dan casco de piedra. Uh, uh. Uh, ¿de casco de piedra que es? Es que casco de piedra no lo tengo. Cuernos más pluma. Ahora, vamos a hacer colmillos y plumas. Vamos a conseguir... Un chaleco de rubíes más. Como luego se pueden ir intercambiando entre ellos. Y voy a mirar el casco de piedra. Que esto no lo había visto yo. Están cuernos y plumas, ¿no? Hemos dicho así, cuerno y pluma. Cuerno y pluma. Me da un casco de piedra. A ver, ¿qué sube? Vale, a ver, equipo, crono, casco de piedra. No sube mucho. Pero a Isla ya lo tiene. Pero a esta le subirá... Ah, no, solo le sube seis también. No es tan bueno, ¿eh? Pues, por lo mismo voy a comprar otro casco de piedra y ya está. Vale. Perfecto. Como voy a seguir... Como voy a seguir... Bueno, farmeando, ¿no? Luchando contra enemigos que me van a dar objetos. Vale, le vamos a ponernos el equipo de crono. El casco de piedra. Un casco de piedra, Marle. Voy a llevarme a Marle en el... En el equipo. Voy a llevarme a Marle en el equipo. Voy a quitarme a crono. Voy a ponerme a Marle. Y arreando, que es gerundio. Vale. Bueno, básicamente lo que hay que hacer tras el robo de la llave temporal, pues, básicamente hay que venir a hablar con todos los habitantes que te dirán, más o menos, que hay que ir a la jungla. ¿Vale? La jungla está abajo. Esto no es una tienda, ¿verdad? ¿Alguno de estos? Y la foto de caza es conseguir petalos, colmillos, cuadros y plumas. Cuando llover, monstruos raros aparecen. Buena caza. Bueno. Ah, ¿qué se me pone aquí? Bueno, pues aquí lo tenéis. Colmillos y plumas por chaleco de rubíes, por casco de piedra... ¿Todo qué es protegerlo con el fuego? ¿No pasar calor cuando llevar? Pues mira, me lo ponía y todo. Fíjate. Sí. ¿Qué tienes por aquí? Comprar. Voy a comprar las cocinas que hagan falta. ¿Estas juntas puedo comprar? Puedo comprar 90 sin problemas. No, pero estaba gastando dinero. Puedo farmear perfectamente. Pues bueno. Aquí has preguntado a la gente y te dice que hay que bajar aquí abajo. A la jungla y aquí vemos a nuestro compi trueno que la ha liado pardo. ¿Vale? Así que vamos a continuar. En plan, yo quería impresionar a Ayla. Yo ser tonto. Sí, compañero, ser muy tonto. Kino, ¿qué hacer aquí? ¿Qué pasar, Kino? Kino sentir. Ayla. Kino coger objetos de crono. ¿Por qué coger? Kino gustar Ayla. Ayla decir gustar crono. Kino enfadado. Kino es tonto. Toma hostia. Cápate, Ayla. Quiero saber por qué Ayla pegar. Ayla no gustar Kino. No, Ayla gustar mucho Kino y no querer Kino hacer cosas malas. Kino es tonto, de verdad. Ayla. Kino sentir, Ayla. Kino sentir, crono. Devolver objeto a crono. Me lo han quitado. Cachis. No tener saurios quitar. Saurios, ¿dónde ir? Bosque. Ayla ir. Kino volver aldea. Kino proteger Ioka mientras Ayla fuera. De acuerdo, Ayla. Y si te pones tonto te reviento la cabeza, hijo de puta. Kino hombre. Si Ayla morir, Kino jefe. Ayla. Seguir saurios. Conseguir objeto de crono. Venga, vamos. A seguir las huellas. Has obtenido super poción. Claro que sí. Acabo de gastarme una pasta en super pociones. La parte positiva es que tengo un montón de vida y un montón de nivel. Esos enemigos. Lo he dejado en automático, pues básicamente para... Llevamos protección contra fuego, creo. Bueno, en todos. Bueno, pues son duretes los enemigos estos, ¿eh? Sabes que serían un poco más flojos. Ah, pues estos no me dan... Casco de piedra, vale. Casco de piedra, casco de piedra. También se había hecho bien la néctar de Atenea. Lo de los objetos, creo que sí, que lo he hecho bien. Así que continuamos. Árbol. Qué mal va, de verdad, con el joystick del juego. Has obtenido super éter. Aquí bajo ni nada, de verdad. Un cofre que me llevo. Super pociones. Que tengo super pociones de sobra. Puedo gastar super pociones porque sí. Joder, es que me acabo de gastar 9.000 en pociones. Y me lo están regalando ahora. Pero aquí había algún cofre. Me lo he dejado. No, ¿verdad? Está en la parte de abajo. Vale. Por cierto, me gusta muchísimo de este juego que ves los enemigos. Néctar de Atenea. O sea, que no son ataques aleatorios. Lo cual se agradece un montón, insisto. Pero un montón. Porque esto en Final Fantasy VII ya estaría hasta los cojones de luchar. En plan, joder, déjame en paz. Desgraciados. Que no quiero... Refugio, vale. Que no quiero seguir luchando. Dejadme en paz. Vale, era por donde. Vale, van a hacer un combo... Golpe alconado a estos dos. Vale, vamos a dejarlo automático. ¡Eso tico, te lo ha dado! Pétalo y colmillo. Por aquí no haber nada. Por aquí no haber nada. Bueno, si os ponéis así en paralelo, por mi puta madre, quiero decir. Ah, no puedo daros... Lo hacemos automático, no pasa nada. Vais a morir igual, quiero decir. No tengo ninguna prisa por mataros. Creedme. La putada de este juego me doy cuenta el otro día y me doy cuenta hoy. Es que si tienes en el tope de objetos, en este caso pociones, por ejemplo, y encuentras una poción, la pierdes. La podrías dejar ahí en plan... Bueno, pues no la tengo y ya volverá por ella. Vale. No se puede bajar, ¿no? Super poción. Voy a gastarla. Porque como tengo 99 otra vez... De hecho, creo que sale más rentable comprar pociones, porque una poción vale 10 y te cura 50. Una super poción vale 100 y te cura 200. Quiero decir, que sale mucho más rentable comprarte pociones que super pociones en este juego. Me gustaría no perderme y encontrar todos los objetos de la zona. La verdad es que Aila está rotitima como personaje ahora al principio. Como de solto un criticazo te revienta. Una plumita, eso está bien. Vale, llego al mismo sitio, por aquí. No. Pues creo que ha hecho bien viniendo aquí. Super Ether, perfecto. Vale. Tenemos aquí una cuerda para subir. Un cofre, panacea, perfecto. Vale, sí. Te llevan al mismo camino. Los dos, perfecto. ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Dónde vas, alma de cántaro? Venga, a tu casa. Así, para empezar. Bueno. Tiene bastante vida de todas formas el cabrón, ¿eh? Arrea. Pétalo y colmillo. ¿Veis? Al final, realmente, no vale la pena farmear. No vale la pena farmear. Sí que vale la pena farmear. Pero no es necesario farmear. Te digo como me farmeo yo todos los... Todos los objetos al principio. Pero bueno, yo no los he farmeado. Me ha venido bien. Más que nada, para... Pues para tener ya todos los objetos. No tienes que volver a hacer la cosa esa. Ir a intercambiar. Bueno, para seguir pegándonos. Yo si se ponen en tireretas y como están. Insisto, por mí. Por mí de lujo, ¿eh? Vais a morir hiper mega rápidos. En vuestra casa. Esta especie de cara abajo. Un gambero. Parece una gamba de cara abajo a la vez. En el tema de las caídas, tengo que acordarme bien donde caías en cada zona. Porque eso te podía hacer ir a por cofres o te podía hacer volver al principio o algo así. Y no sé si por aquí había un cofre importante o no. No puedo pillarlo así que... Vamos a hacer automático. No tiene mucha vida y eso está bien. Pero a Krono le quitan un huevo de vida, ¿eh? Durante todos los combates, la pobre. Vale, voy a curarlo. Técnicas... Técnicas... Es que con una cura. Que le... Le curo entero. A estos hay que... Creo que había que electrocutar los primeros. Puede ser. Para paralizarlos. Defensa para ojo con extracusión. Pues eso. Había que... Había que bajarle la defensa. Yo sabía que con el rayo algo les pasaba. Me da con el mío también. Bueno, sigamos bajando. Hay unos cuantos audios. Así os engancho todos en línea. Se han movido los cabrones, ¿eh? Bueno, vamos a cargar unos audios. De todas formas, creo que tengo refugios de sobra. O sea, sí que he cogido y he comprado algunos refugios. De todas formas, creo que hay que ir a la parte del punto de guardado. Para lo que viene siendo la parte del punto de guardado. Poder... Poder... Poder recuperar los PMs para el boss. Que este juego también tiene algo bueno. Y es que cada vez que llegas a un boss, o antes de un boss, por lo menos te plantan un... Te plantan un... Un punto de guardado. Y si no, gasto éteres. Por objetos que no sean. ¿Qué tal el polmillo? ¡Ultra éter! Bien. ¡No! Se me ha subido arriba. La madre que te parió. Bueno. Vamos a dejarlo automático, pues. Porque estos amarillos creo que no tienen mucha vida, ¿verdad? O sí. Igual sí. Bueno, no quería entrar aquí. O quería investigar un poquito. Lo que me quedaba de esta zona. Como por ejemplo esto. ¿Estás tú solo? Relámpago. Técnica. Ataque felino. Ay, perdón. Y ya está. Colmillo y pétalo. Perfecto. Casco de piedra. Se obtiene de otra manera, al parecer. Eso cuento como abierto, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero hay los dos con relámpago dos. Bueno. Hasta luego, maricarmen. No le ha hecho mucho daño al gorila, pero bueno, tampoco es algo que me preocupe mucho. Bueno, pero aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues con esto igual me he cargado. Ahí tenemos otro pasadizo a la izquierda. ¡Huida! ¡Meh! Hasta luego, José Antonio. Esto me lleva al boss, ya, ¿no? Quiero explorarlo todo bien antes de llegar al boss. ¡Ah, qué asco, tío! Me doy a dos, ¿no? Perfecto. ¡Huida! Vamos a subir de nivel. Relámpago dos. Creo que le bajo la defensa, ¿no? Pues eso. A tomar por culo trago. Perfecto. Hostia, ahora no sé. Vale, aquí está a punto de guardado. Por tanto, esto es el boss. Voy a guardar. Pero esto es el boss. Tenemos que ir para atrás. Por aquí, a ver si hay. Venga, automáticamente lo matamos. Venga. 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 Al principio, ¿verdad? Igual es la salida, esto. ¿Verdad? Es que ahí, ahí a la izquierda, tengo una zona por la que no he podido ir todavía. Es que ahora tengo una zona por la que no he podido ir todavía. No. No. ¿Verdad? Vale, y cuando uno sube, se recupera APM después de cada combate. ¿Por qué tengo que ir? ¿Qué zona me he dejado por investigar? ¿Qué zona me he dejado por investigar? Puede ser, ojo, que tenga que volver más adelante y ya está. Bueno, pues vamos a ir a por el boss. Vamos a tomarles un refugio. Vamos a guardar. Y a por el boss. No recuerdo excesivamente difícil, teniendo en cuenta que puedo utilizar relámpago. ¿Qué narices? ¿Cómo pueden haber construido esos simios algo tan avanzado? ¡A Zara! Mira por dónde, simios, y parecen algo más refinados que Aila. Mira, esto debería facilitarnos las cosas. A ver, simios, ¿para qué sirve este chisme? ¿Hablarle a Zayla de la llave del portal? No. Veo que necesitáis un poco de persuasión. Claro que sí, vente para acá, hermoso, venga. ¡Adelante, Nisbel! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Ya que me revisto! ¡Tengo tomado el cabrón, eh! Vale, vamos a empezar con... Relámpago. Esto es una baja defensa. Vale. Taladro. Me quita bastante bien. Espada gélida. Ataque que vino. Eso no ha hecho mucho daño. Ah, vale, lo que no hace daño son las técnicas, ¿no? Al parecer. Bueno, vamos a seguir en automático un momento hasta que recupere la... la defensa del boss este. Descarga eléctrica. Descarga eléctrica. Descarga eléctrica. Descarga eléctrica. Bajar un pelín de defensa otra vez. Ciclo ante aura y atacar. Descarga eléctrica. La madre que te parió. Creo que la descarga eléctrica significa que uno va a tener la armadura, ¿verdad? Técnica. Técnica. Ataque gelino. Técnica. Ataque gelino. No tiene que entenderla. Técnica. Bien, tiene que salir de airedção. Ya vale. Combo, suflante ahora, y ya está. 510 puntos de Técnica, más la perdida Técnica Hielo 2, lanzamiento dice Berka prendida. Imposible, los híbridos han vencido a Nisbel, devolver Objeto a Crono. Habréis ganado esta batalla, pero los auros ganarán la guerra y gobernarán este mundo, ¿tú crees? No pienso acceder a unos cuantos simios vulgares. ¿Es tan buen estado la llave del portal? Y se la mete por el coño. Menos mal, parece que está bien. Haz ahora venir cuando quiera. ¡Ay, la jamás perder! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, hermosa? Crono, marchar Aila triste. Gracias Aila, me has enseñado mucho. Perdón Crono, quiero intentar ser fuerte a partir de ahora, incluso más fuerte que Crono, ¿tú crees? Crono, volver nosotros a hacer fiestas, beber, comer, bailar, follar y divertirnos. Te unes ahora ya, ¿no? Con nosotros, quiero decir. Crono, volver y también Marley y Luca y Robo y Frog. Vale, entonces el portal donde cojones estaba, no me acuerdo. Aquí hay que volver más adelante, ¿eh? Porque me he dejado un cofre. Era por aquí, ¿no? Bueno, voy a volver para arriba y ya está. Como no hace falta que luchemos. Como no hace falta que luchemos, vamos a luchar. ¡Ay! 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 Bueno, buen crítico, no está malo. Le he equipado a... Ah, no, Luca llevaba su chaleco, que te hacía más velocidad, me parece. Me baja la velocidad dos puntitos. La defensa me la sube. Es que me sube un huevo la defensa. Voy a ponérselo. Porque es que me sube un huevo la defensa, o sea. No me vais a atacar. Venga, va. A ver... ¡Luca hermosa! ¡Ah! 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 Cuerno. Coño, ahora que lo pienso. Es aquí donde puedo hacer... Era aquí. Sí, es que aquí me ha dejado un sitio por hacer, me parece. Ah, no, era arriba, tonto. ¡Ay, Dios! Que era la parte de arriba, es verdad. Era la parte de arriba. Bueno, no pasa nada. Es que me estoy dejando un montón de cosas por investigar ahora. Como creo que tenemos que volver más adelante, sobre todo al libro de los pterodáctilos, que es, digamos, el viaje rápido, realmente, el vehículo volador de esta época. Bueno, cuando volvamos ya lo miraré. ¿Qué? Vale. Saltar. ¡Sí! Vale. ¡Saltar! Anda, una piedra onírica. Se me había olvidado de... ¡Qué bonito! Hay un hombre que conoce todos sus secretos. Vive cerca de Medina, la aldead los místicos. Bueno, regeneramos, nos vamos a Medina. No. No. Ahí. Sí. Con esto, a la Edad Media, hablar con Frog. Buenas tardes. Por todos los cielos habéis encontrado una piedra onírica. Con ella podéis reparar la hoja de la espada. Primero Masamune y ahora una piedra onírica. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, supongo que no importa. Poneos cómodos, que esto va para largo. Podemos ir a verlo, ¿no? ¿Cómo lo trabajaba? Déjame que te eche una mano. Luca es muy maja. Luca me cae muy bien. Un pedazo de piedra, ¿no? Vamos a dejarlo que vaya haciendo sus cositas. No sé si tengo que interactuar con él o no. Pero bueno, vamos a dejarlo que vaya haciendo sus cositas. Hay que pulir la piedra onírica y también darle vida a la hoja. Por todos os ocupáis de la piedra. Yo me encargo de la espada. De acuerdo, no te preocupes, que si alguien sabe arreglárselas en un taller, soy yo. Venga, Luca hermosa. En cuanto así con las gaficas, se va puliendo la piedra. Mírala, como pulé la piedra. Muy bien, ya está. ¿Podéis traerme la piedra onírica? Yo también he terminado. Puta ama. Muy bien, comencemos. ¿Qué hace, Luca? Insisto, no me han dado ningún logro todavía en el juego. No sé si tendrá logros o no. Siento haberos hecho esperar. Toma espada. Aquí la daréis, basamune, en todo su esplendor. Caray, ¿y de verdad la misma espada que te entregamos? Si queréis una chapuza, no haber acudido a mí. Muy bien, cronón. Vamos a llevar la basamune a Frog. Tengo que mirarlo a ver si... A ver si tiene logros el juego. Porque me extraña que no me haya dado ningún logro todavía. Más o menos voy por la mitad del juego ya, ¿eh? Creo que es decir... ¿Esto era la media? ¿O es esta de aquí? ¡Sí! Era esto la de la media, ¿no? Creo que sí. ¿Dónde vais, almas de cántaros? 22 puntos de experiencia y 90. ¿Puedo esquivarlos? Que si puedo esquivarlos, mejor, hay que decir. No tiene sentido ya seguir luchando contra esta gentuza. ¿Vale? Tú puedes ver, yo estoy... PIP, PIP, PIP... PIP, 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 PIP... PIP... PIP, 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 PIP... PIP, 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 PIP... PIP, 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 PIP... PIP, PIP, PIP... Tentar evitar... De los... Los combates aquí. ¿Qué pasa, Frog? ¿Habéis vuelto? Toma, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Esta espada? No me lo puedo... ¿No puede ser? ¿Es la Masamune? Sí, ranita, la Masamune... ¿Qué te pasa ahora? Debo reflexionar sobre lo acontecido. ¿Podéis pasar la noche aquí? Bueno. Reflexiona, hermoso, reflexiona. Hazte cuenta el pasado de Flock. Sirus, os marcháis, ¿verdad? Así es, ya va siendo hora de recuperar la medalla que robó cierta rana. Además, necesito comprobar la existencia de la espada con mis propios ojos. Sirus, el reino, os necesita. Leir y yo también os necesitamos, prometednos que volveréis. Habéis escuchado o habéis leído que he dicho, se ha llevado cierta rana, ¿vale? O sea, como diciendo, el puto bicho que la ha robado es una rana. Y, si no recuerdo mal, lo condena a vivir como rana por sus insultos. Mientras esté con vida, regresaré pase lo que pase. Y ahora, con vuestro permiso, me retiro. Caballeros, señor Sairus. Todos los caballeros, os deseamos un buen viaje. Regresad sano y salvo. Mis hermanos. A vosotros os confío la protección del reino. Mantenedlo a salvo de los enemigos. Creo que sí, campeón. Ah, no, este es... Perdón por el retraso. Vamos, este es Frog. El compitrón de Sairus. Prudencia, Glenn. Que el cielo os proteja, Majestad. Si quieres la metralla del héroe vas a tener que cogerla. Por la fuerza. A eso he venido. ¡Ataque Nirvana! ¡Come! ¡Es tu Arj! ¿Os imagináis? ¡Ah! ¿Cómo es posible? Esa medalla no te pertenece. ¡Me la pagarás! ¡Arj! ¡Cuidado, Glenn! ¡Sairus, la espada! ¡Más a Mune! ¡Qué da, Paulus! ¡Qué mono! ¡Vin! ¡Ja, ja, ja! Eso es todo lo que eres capaz. Sin tu espada no eres nada. Todavía no me has vencido. ¡Sairus, no puedo más! Escuchadme, Glenn. Voy a retenerlos aquí. Aprovechad y huid. Pero... Si os quedáis moriremos los dos. ¡Hugid, Glenn! Magus, admirable, Sairus. Pero no será mejor que te preocupes por tu propia vida. ¡Ahora, Glenn! ¡Por Guardian! Toma, hostia. ¡Hero y Lenkis! ¡Sairus! ¡Corred, Glenn, corred! ¡La reina! ¡Proteged a la reina, por favor! ¡Bájole un puto chaleco, Glenn! De verdad, no seas tonto. ¡Sairus! ¡No! ¡Ay, señor! ¡Va! ¿Qué pasa? ¿No me vas a atacar? ¡Ja, ja, ja! Tienes más miedo que una rana a punto de ser devorada por una serpiente. ¿Qué opináis, señor Magus? ¿Por qué no lo convertimos en algo que le pegue más? ¿Por qué no? Se merece un castigo. ¡No! ¡Oh, arg! ¡Frog! ¡Ah! ¡Frog! Pues no, yo me saqué a Sairus. Pero no, es Glenn. ¡Ja, ja, ja! Mucho mejor. Durmiendo en el suelo, ahí dos. ¡Joder, Marle, hermosa! ¿En serio está durmiendo en esa pose? Han pasado diez años largos, diez años largos, diez largos años. ¿Seré capaz de conseguirlo? ¡Oh, Sairus! Estaba enamorado de ti, Sairus. Te llamaba en silencio, Sairus. ¡Despierta, Crono! No sé hasta dónde llegaré, pero estoy dispuesto a comprobarlo. Vayamos al palacio del rey místico. Es un mago muy poderoso. ¿Sois conscientes de algo que nos enfrentamos? ¡No hay nada que pueda derrotar a la ciencia! ¡Pero eres, Luca! ¡No nos vamos a dejar derrotar por ese ser tan ruino! Vale, pues voy a llevar de momento a Marle. O sea, vamos a llevar de momento a Marle. Vamos a hacer unos combates con Frog para que vaya pillando técnicas. Realmente no hace falta tampoco pelear en plan locura, es decir. Con ataques automáticos debería matarlos. ¡Joder! Con cierta facilidad. ¡Toma! ¡Ah, tu casa! Tengo que equipar a Frog, ¿eh? Que no... Que no lo tengo equipado todavía. Pues no tiene la Masamune. Pues no tiene la Masamune el tío este. Con masamune aumenta por menos. Casco de piedra. Casco de oro. ¿Puedo ponerle el... Ah, si te le cojo rubias, perfecto. Vale. Casco de piedra. Casco de bronce. ¿Alguien más tiene un casco de piedra? ¿Alguien más tiene un casco de oro? ¿Alguien más tiene un casco de piedra en el inventario? ¿Alguien más tiene un casco de piedra? ¡Perfecto! Por nada, continuamos. ¿Eres agua tú también? ¿Floques agua? Imagino que viento será... ¡Ay, la verdad! Bueno, ahora si no recuerdo mal es cuando se abre la pared, ¿no? Tenemos que ir al... Al monte místico este a que se abra la pared. Lo que no sé es donde hay que ir. O sea, no sé dónde está realmente el monte místico. Creo que estaba al este, pero al este no me dejaban entrar. Vale, perfecto. Tenemos que pegarnos, o sea, tenemos que hacer... Combates con Frog para que vaya pillando técnicas, porque... Creo que la retaguardia no tiene los puntos de técnica, ¿verdad? Creo que no. No, 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 no. Nos ahorramos el combate. Ahora, ¿dónde estaba el monte místico este? Yo creo que es la montaña esta de la... Creo que es esta montaña, pero no me parece... Agua mística. Vale. Ahora sí. Ábrete a Sésamo. O abra cadabra. No, ¿cómo era? Ábrete a Sésamo era, ¿no? En plan... Abro la montaña con la masa mune. ¡Ah! Ya vale. O no, es Sairus y Amos. Gracias, Sairus. Gracias, Sairus. A veces, un hombre ha de enfrentarse a sus problemas. ¡Qué gran consejo! Pero duele. No puedo hacerle daño a nadie más, ni siquiera a ellos. Eres demasiado bueno, Glenn. O demasiado tonto. Glenn, quiero convertirme en caballero. Me lo imaginaba, no me cabe duda de que seréis un caballero excelente. ¿Por qué no me acompañáis? Y ser mi fiel escudero. ¿Por qué no aspiras a más, puto fracasado? No, no puedo. ¿Por qué? ¿Manejáis la espada mejor que yo? Siempre lo habéis hecho. ¿Estás caldao? ¿Tienes el culo de descaldao, Glenn? No tengo la sangre fría que hace falta para ser caballero. El miedo se apodera de mí. Pues sí, el miedo se apodera de ti. ¡No! ¡Oh! ¡Argh! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Pobrecito! No sé por qué en mi cabeza, en mi mente, en mi recuerdo... Flocker a Cyrus. No sé por qué. La medalla de héroe. La medalla de héroe. Abre la puta montaña, hermoso. Entregadme a más... Ah, que no la tienes que entregar todavía. ¿Por qué no se le has dado antes? Crono, eres tonto. Uy, qué carica, míralo. Me llamo Glenn, hace mucho que cargo con los sueños y esperanzas de Cyrus, pero ahora también porto a Masamune. Pienso vengar vuestro honor y acabar con Magus. Ahí estamos. Magnífica cinemática, ¿eh? Puto Abbofrock, ¿verdad? Y ya está. Vamos a abrir la montaña de un espadazo. Y nunca más se supo de ese poder. Insisto, nunca más se supo de este poder. Porque esto te cargas al... Al lavo de la pared que lo parió en menos de nada. Se lo toma. Pero no, simplemente eso es una vez. Está joven. ¡Ea! Ya lo hacemos en formato pixel. 16 bits. Después de la cinemática se ve esto. Que eso es que creo que queda claro que en Nintendo... Super Nintendo... ¿Fue donde salió uno? ¿Super Nintendo? No, en Super Nintendo. En Super Nintendo la cinemática no había. Porque ha hecho exactamente lo mismo que la cinemática, pero con el motor del juego. Este murciélago que nos sigue a todas partes es muy sospechoso, ¿a que sí? Vamos a dejar esto preparado. De hecho, debería haberlo guardado justamente antes. Más que nada por tema de... Joder, en serio, tío. Bueno. ¿Cuántos ataques van a tener las frutas ratas estas? No, es la final no me va a mosquear. Me va a tocar utilizar magia, ¿eh? Y mira que no quiero. Oye, si me obligáis. Es magia lo que utilizáis Pensaba que solo los místicos Tenían capacidad de usar tales poderes Es posible que tú también puedas aprender a usarlas Si viajas al fin de los tiempos Pero mira, es donde vamos a ir Ahora que lo pienso Como ya tenemos una cueva abierta Podemos ir al fin de los tiempos A hacerle No, ¿dónde es? Va a estar en el monte, vale Podemos ir al fin de los tiempos Sacarle el poder, volver a la puerta Y justamente la puerta, dejarle directo para el siguiente Montetruce Pociones Si tengo pociones Por cierto, no lo había visto Pero he comprado Bueno, compré 99 super pociones En la aldea de De Yoka En la prehistoria Justamente después de Justamente después de Comprarme 99 super pociones Han empezado a salir super pociones En cofres Como si no hubiera un mañana Vamos a Hablar con este señor ¿Qué tipo más raro? Como ya se lo habéis imaginado Por su aspecto Su elemento es el agua Abracadabra Pata de cabra Creo que el Bicho este Vale Creo que el Espequio Cambia de forma Dependiendo de nuestro nivel Podemos probarlo Es que con este equipo No sé yo Voy a intentarlo Pero no sé yo 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 y y ahí se acabó y ahí se acabó mi vida también no sé si alguna vez lo quería vencer al tío este o no he ganado si hacéis nuevos amigos presentándolos vale me encanta luchar contra vosotros como parecemos comida por cierto la vida completa no pues ya tiene elemento agua no agua este es agua y la otra era hielo por dicho vámonos a la edad media otra vez queda este de aquí y justamente en la puerta lo vamos a dejar ya miraré a ver si tengo que conseguir a Aina ahora más tarde por devolver a la aldea digo y ya está primero nos cargaremos a una maus primero nos cargaremos al boss de la zona en el siguiente directo ya insisto doble agua gélida prendida doble cascada penetrante aprendida que le gusta penetrar a este juego a la madre que os parió perfecto venga vamos a ir hasta la cueva y aquí lo vamos a dejar antes de entrar guardo dejo aquí directo y bueno gente como siempre os digo muchísimas gracias por aguantarme sed felices un abrizo ya está guayito guayito